Por el momento se da la información que tengo. Ahora de paso a mi compañero Miguel Ángel Arroyo que se encuentra en Espaillat. Adelante Miguel, buenas noches. Gracias Deyanira, buenas noches. Residentes en varias comunidades de Moca reclaman arreglo de calles. Moradores en las comunidades San Luis, La Manzana y Cacique en el municipio cabecera de la provincia de Espaillat exigen el arreglo de sus calles. Afirman que el ayuntamiento de Moca le tiene abandonado. Esto no se vive, esto lo llaman en Huacay de Huevo para acá. Que manen un grero por lo menos para los guayos. Y un rodillo calamaje para que dé para agua la carretería. ¿Alguna pregunta, Elianza? Miguel Ángel, ¿y cuál es la condición de esos caminos cuando llueve? Elianza, cuando llueve los caminos se ponen intransitables. Es la información que manejo hasta el momento. Regreso contigo a los estudios. Buenas noches. Viva.